El proyecto de modificar la escuela es un proyecto que tenemos en marcha, pero por otra parte es un acuerdo federal el que hemos dado cumplimiento al modificar, por ejemplo, las orientaciones. Las orientaciones se diversifican, son nuevas, hay muchas posibilidades diferentes. Por ejemplo, acá en Viedma se eligieron ocho diferentes posibilidades. Es decir, hay más chances para los estudiantes. Por eso se hizo todo el trabajo de elección. Ministra, por un lado hay algunos estudiantes de unas comunidades educativas que están diciendo que habían elegido una modalidad y que luego les habrían informado que no van a continuar con esas modalidades. Es el caso del SEM 8 aquí en Viedma. ¿Qué es lo que ha pasado en esos casos? No, no conozco puntualmente. Podemos averiguarlo en la Dirección de Educación Secundaria. Lo que sí sé es que hay posibilidades, digamos, de elegir tres niveles de importancia, tres opciones y luego en esas tres opciones la Dirección de Secundaria pone en juego la posibilidad de que cada uno de los bachilleratos tenga una orientación diferente de modo tal que la población de estudiantes secundarios pueda elegir cosas diferentes. Por ejemplo, si todas las escuelas tuvieron la misma orientación, entonces no habría la chance de elegir. A mí, como te decía, me interesaba mucho lenguas y solamente dos escuelas de la provincia la eligieron lenguas extranjeras. Pero acá en Viedma hay una que ha elegido. Las comunidades educativas contaban con toda esa información que iban a elegir una modalidad pero que después podía ser que no se aplicara esa modalidad teniendo en cuenta todo esto que usted dice porque la sensación que da es que los que fueron consultados, estudiantes, padres y docentes no contaban con toda esa información que usted nos está dando ahora. No, yo creo que sí. O sea, a cada escuela llega un documento que llegó con anticipación, por supuesto, y en ese documento había muchos elementos para elegir las orientaciones. Pero teniendo en cuenta, digo, que a veces para que la información llegue no basta con que esté disponible. Digo, si le consultamos a una mamá, a un papá, a alguien que acompaña a la crianza, a un estudiante, probablemente, aunque la información esté disponible en una web, eso no significa que la información llegó. Digo, ¿el Ministerio se encargó de que quienes fueron consultados y tuvieron la posibilidad de expresarse supieran, primero, entre qué elegían y qué criterios a tener en cuenta? Y, segundo, ¿cómo se iba a utilizar esa opinión? Sí, el dispositivo estuvo publicado para las escuelas. Cuando digo publicado para las escuelas, quiero decir que llegó a las... Mira, yo no estuve en todas las escuelas, pero, por ejemplo, me tocó estar en el CEM 20 de Bariloche, por ejemplo, viendo cómo era el proceso. Y, o sea, tenían toda la documentación, tenían toda la información. A las direcciones de las escuelas les tocaba la tarea de transmitir esta información a su comunidad educativa. Ministra, ¿qué pasa con la reforma en el 2017? ¿Se aplica, no se aplica? En 2017, en marzo, daremos inicio a esta modificación. Nadie dice que no se puede hacer, es necesario y es más. Te digo, hay que hacerlo, pero hay que darse los tiempos como para que esta reforma no sea improvisada y no sucumba como nos pasó con lo anterior, ¿no es cierto? Desde ese lugar es que estamos pidiendo más tiempo. Y cuando ellos dicen que hace desde el 2006 que se debería hacer, entonces nosotros lo que decimos si hace 10 años que esta reforma se debería haber hecho, ¿qué pasa si nosotros le decimos al Ministerio de Educación de la Nación que nos dé un año más y que estamos trabajando? Que realmente estamos trabajando. No es que estamos sin hacer absolutamente nada. Así que bueno, yo espero que la señora Ministra lo piense con el señor Gobernador y que nos den los tiempos que nosotros estamos solicitando. No nos supieron dar respuestas, supuestamente las van a dar. Esperemos que esto no quede en el aire. Si esto sigue así, chicos, hay que seguir peleando por nuestros derechos porque la verdad que no me parece nada correcto que no tengamos respuestas en alguien que lleva adelante esta reforma. Hace supuestamente 3 años que vienen con esta reforma. Y le dijimos que no están apurando con un tiempo que ni siquiera sabemos lo que estamos votando a ciegas, porque es la verdad. Porque creo que nadie acá sabe bien lo que se va a hacer. Porque no nos han dado respuestas, porque no nos han dado soluciones.